¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un vídeo muy especial, como ya sabéis me gustaría que os quedaseis a ver este vídeo, a escucharlo, ya que vamos a hablar de la Next Generation, la nueva generación de videojuegos y los videojuegos de Dragon Ball, que es lo que va a pasar tanto en el canal como en el futuro de los videojuegos de Dragon Ball. Me voy a centrar ya no en Bandai, sino en los videojuegos de Dragon Ball en general. Como ya sabéis, bueno pues están habiendo filtraciones, el día 31 tenemos un evento, es decir, de aquí dos días tenemos un evento, podéis ver los horarios y todo en el vídeo de ayer que os subí, Bandai va a dar un evento y la gente no sabe muy bien, pues no sabe muy bien la gente por dónde vamos a ir, qué es lo que va a pasar, ¿no? Como ya sabéis actualmente en activo, hablo de en activo, videojuegos de Dragon Ball tenemos tres, el Xenoverse 2, tenemos el Fighter Z y tenemos el Dragon Ball Z Kakarot. Esos son los juegos que actualmente están en activo, por así decirlo, ¿no? El Xenoverse 2 está en activo desde que se lanzó en octubre de 2016. Lleva cuatro años el Xenoverse 2 en activo. Como ya sabéis, el Xenoverse 2 va a lanzar una actualización que va a ser gratuita y esta actualización nos va a traer consigo, pues bueno, pues... La Kaioshin del tiempo, habilidades, un miniset de historia mediante un torneo en la que vamos a poder conseguir bastantes cosas, pantallas de carga... ¿Pantallas de carga? ¿Para qué necesitamos pantallas de carga? Cuando el Dragon Ball Xenoverse 2 se lanzó, como bien digo, en 2016 y el juego ya está como finiquitado, ¿no? Bueno, ¿para qué queremos pantallas de carga? Pues bueno, esto va a ser real. Por parte del Dragon Ball Z Kakarot ya sabéis que tenemos el DLC número 2, que tiene que salir, el nuevo modo online de cartas. Y por parte del Fighter Z, ya sabéis que hay un Season Pass 3, creo recordar, y hay personajes que se tienen que filtrar. Pero, claro, todo esto forma parte de esta generación. ¿Qué va a pasar al pasar a la siguiente generación? Porque que sepamos, en Navidades de 2020 se van a lanzar la Xbox Series X y la PlayStation 5. Significará que cambiamos de generación y que nuevos videojuegos de Dragon Ball están por venir, ¿no? Realmente desconozco lo que tiene preparado Bandai Namco. Aquí vamos a dar la opinión, y quiero leeros a vosotros en los comentarios. Hace poquito, escuché una filtración, ¿no? Una filtración que dice que la saga Raging Blast ha cumplido 10 años, que estaría bien sacar un Raging Blast HD Collection, ¿no? Yo creo que el Budokai HD Collection no cuajó lo que tendría que cuajar. Además, no incluyeron el Budokai 2 porque querían ser fieles al anime y a la serie. Y, pues, ellos vieron que dentro de esos estándares el Budokai 2 no entraba dentro de esa remasterización, ¿no? Porque habían fusiones que no eran fusiones realmente de la película, de la serie y de las películas, y cositas raras, ¿no? A mí no me gustó eso porque el HD Collection de Budokai engloba a los tres. Estamos hablando de un juego de Dragon Ball. Hay filtraciones de un Raging Blast HD Collection. Se habla muchísimo cada año sobre un Tenkaichi HD Collection, que creo que eso vendería muchísimo. Y también se habla, por supuesto, de un Dragon Ball Xenoverse 3. Esto lo piden los fans. Bandai, no sé si toma nota de lo que los fans suelen demandar y pedir. Bandai, para mí, es la mejor empresa de videojuegos. Ha creado grandes juegos como Tekken, como Soul Calibur, como Dragon Ball FighterZ, como Dragon Ball Z Kakarot, y sobre todo el Dragon Ball Xenoverse 2, que se ha convertido a día de hoy mi juego de Dragon Ball preferido y un juego muy extenso y muy grande de Dragon Ball. Ya se vio en la revista de VJump que Dragon Ball Xenoverse 2 pasaría a ser un juego de PlayStation 5. Además, Dragon Ball Xenoverse 2 está dentro de PlayStation Hits. PlayStation Hits son grandes hitos de PlayStation 4 y este juego ha vendido muchísimo. Como ya sabéis, entre el Xenoverse y el Xenoverse 2 acumulan más de 11 millones de copias. El Dragon Ball Xenoverse 2 creo que ha vendido en total 6 millones de copias. Habría que actualizar dicha cifra, pero 6 millones de copias para un videojuego es muchísimo. ¿Te puede gustar más o te puede gustar menos el Xenoverse 2? ¿Te puede gustar más el Fighter, que también ha vendido unas 5 o 6, o te puede gustar menos? Pero cuando hablamos de cifras, 6 millones es mucho. Y cuando pasamos de 1 o 2 millones de copias vendidas, considero que el juego es extremadamente bueno. Con el Kakarot lo mismo. Actualmente están sacando mucho DLC del Dragon Ball Xenoverse 2. Como ya sabéis, llevamos un total de 11 DLCs con este gratuito. ¡11! Es realmente increíble. Eso significa que el juego no está muerto. Si entramos en el modo multijugador, siempre hay gente jugando. De hecho, los servidores del Dragon Ball Xenoverse 1 creo que siguen funcionando. Y yo juraría... Yo juraría... Que un Xenoverse 3 ayudaría muchísimo a la saga y a la franquicia. Y mucha gente lo compraría. Además, ahora con el nuevo Super Dragon Ball Heroes, con los mangas de Moro y con todo eso... Creo que estamos en una época muy buena de Dragon Ball. Pero hay que tener en cuenta que esto no siempre fue así. Que en la época de PlayStation 3 tuvimos un bajón bastante considerable y bastante grande. Considero que no terminaron de llegar a los fans después del éxito de la saga Tenkaichi. Los Dragon Ball Raging Blast no llegaron muy bien a los fans. Pese a que vendieron bastantes, no llegó muy bien el complejo de historia. Quisieron innovar y creo que no acabó esa innovación. Pasamos al Ultimate Tenkaichi y Battle of Z, que son juegos que están bien. Pero, por ejemplo, el Ultimate Tenkaichi a mí se me hace muy, muy, muy repetitivo. Realmente no sé lo que nos van a presentar en el día 31. Hicimos el evento del Play Animes. Yo pensaba que iban a enseñar algo de Dragon Ball. No lo enseñaron. Así que ahora, pues bueno, pues el panorama tendremos que ver, ¿no? En la VJAM salió que el Dragon Ball Xenoverse 2 iba a ser compatible para Play 5. Supongo que le añadirán alguna mejora gráfica. No sé si con esto saldremos del paso. No se sabe nada si van a hacer una nueva IP de Dragon Ball. No se sabe nada, 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 absolutamente nada. Bandai continuará con sus videojuegos de Dragon Ball. Y algo de Dragon Ball, si no vemos este año, veremos el siguiente. Pero de momento nos tenemos que conformar con los DLCs del Kakarot, del Xenoverse y del Fighter. Y supongo que esos tres juegos, sobre todo el Kakarot que ha sido el último, pasarán. Al roster y pasarán a ser videojuegos de PlayStation 5. No me cabe la menor duda. Yo los tengo todos en disco, por tanto, no hay problema. Si salen en Play 5, lo informaremos aquí. Y bueno, esto es un poquito todo, ¿no? El futuro, espero que venga cargado con nuevos videojuegos de Dragon Ball. Y espero en esta generación, si la Play 5 no es retrocompatible con los juegos anteriores. De las anteriores Playstations a partir de la 3 atrás. Espero que saquen un Tenkaichi HD Collection, porque eso, con trofeos, realmente sería increíble. Espero en un proyecto, aún confío en un proyecto de un Dragon Ball Xenoverse 3, con todas las mejoras que le han aplicado al 2, y todo lo que ellos pueden aplicar, y toda la potencia que puede dar PlayStation 5 para un juego mucho más grande, con muchas más opciones, y con cosas realmente increíbles. Espero también, espero también que le den una muerte digna al Xenoverse 2, porque habrá un momento en el que lo tendremos que abandonar. De momento, pues estamos con los mods, estamos en el canal de Twitch, que me podéis seguir. Y nada, eso es todo. Yo quiero en los comentarios que me digáis qué es lo que creéis que va a pasar en esta generación, que va a anunciar Bandai, tanto el día 31 como en agosto. Y nada, deciros que es un placer estar aquí con todos ustedes. Compartir esta aventura para mí es brutal, y es increíble teneros aquí. Y que sigáis apoyando el canal como lo estáis haciendo. Activéis la campanita para ver los vídeos de los mods de Dragon Ball Xenoverse 2. Tenemos un canal del proyecto de GTA. Tenemos un canal de Retro Games, donde voy a jugar juegos de PlayStation 2, como por ejemplo este que tenemos aquí y que nunca he jugado, el Harry Potter y la Piedra Filosofal. La verdad es que he jugado a los de Play 1, pero no a los de Play 2. Son realmente increíbles y la esencia de los juegos nunca fueron los gráficos, sino el entretenimiento. Y en ese canal pronto daré las direcciones. Tendréis que estar atentos. Pues bueno, tanto el canal de GTA como el canal Retro. Nos quedaremos con tres o cuatro canales y creo que va a ser realmente increíble. Ya sabéis, gente, seguidme en Instagram para el reto de los 10.000 seguidores en Instagram. Sería increíble que colaboraseis cada uno en Twitter para estar informados de alguna noticia o alguna novedad de los videojuegos de Dragon Ball. Y sobre todo en el canal de Twitch, donde hago todos los días, o casi todos, directo de lo que nos gusta. Los videojuegos sean de Dragon Ball o no. Todo eso que tenemos ahí es porque compartimos un hobby y es jugar a los videojuegos. Y en el canal de Twitch me podéis ver jugando videojuegos, a veces Dragon Ball y otras veces videojuegos que no tienen nada que ver y no son de Dragon Ball. Saiyans, gracias por escucharme. Mañana subiremos mods, mañana subiremos la guía de los maestros, mañana subiremos la guía de las transformaciones que estamos subiendo en el canal y estamos reestructurando para un posible nuevo videojuego de Dragon Ball. Y nosotros nos vemos en el canal con mucho más Dragon Ball aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.